¡Abre bien los ojos! Reacción en cadena te invita a una carnita asada con sabor a clásico, de esas bien rifadas, en donde disfrutarás con tu mejor amix de una tarde bastante sabrosona. Carnita asada, mucha diversión y la transmisión del partido más esperado de la temporada, el clásico de México. Si vives en Jalisco, solo tienes que ingresar a mbstv.com y participar para ganar tus accesos. ¿Qué estás esperando? ¡Ponte pilas, papá! 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 ¡Ponte pila, papá! Imágenes del fin de semana, el mejor estadio del planeta, el Santiago Bernabéu, con dos maravillosas espectaculares, espectaculares pantallas, con un techo retráctil, con una cancha que sale y entra. es el nuevo Bernabéu para que todos los catalanes que están haciendo su nuevo estadio aprendan lo que es eso. Así que digas espectaculares pantallas, así que digas espectaculares pantallas, me sorprende a ver, pero se ven me sorprende que un tipo que conoce todos los estadios de Estados Unidos, de pe a pa sabe con la manarrachada, que estupendas pantallas. Oigan, pero acá lo que tendría que pedirle la gente de la Azteca consejos a don Florentino Pérez, ¿no? O sea, como allá si pudieron de entrada, si le piden consejos a Florentino Pérez, correría toda la estructura deportiva de su equipo, o sea No, 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 pero para el estadio Azteca Para el estadio Azteca, me refiero al estadio Azteca El estadio Azteca que el fin de semana con las lluvias torrenciales que cayeron acá eran ríos por las escaleras ¿no? En fin, ojalá pronto llegue la remodelación del Azteca y se parezca al Bernabéu que tengamos el estadio cerrado en México La segunda imagen del fin de semana la actividad en Los Ángeles con el LFC que fue el Inter de Miami y que Luis Castillo estaba preocupado por poner ¿cuántas celebridades fueron al estadio? Aquí se dice, veas cuánta razón tenías, ¿eh? El Inter de Miami va a tener triplete en el primer año con Messi Ustedes dijeron que no iba a calificar ni siquiera a la postemporada Que quede claro, el Inter ayer manda el mensaje que es el mejor equipo que hoy tiene en el continente El continente El continente El continente Sí, porque ahora en este torneo que se va a jugar seguramente Messi le gana al Boca le gana al Palmeiras le gana al Fluminense le gana al Inter Perdón ¿En qué lugar de su conferencia va el Inter Miami? Perdón No ha perdido un solo juego cuando está Messi y va a calificar Perdón ¿En qué lugar va? Si ganas a los dos partidos ¿En qué lugar va? No lo sabes En el lugar noveno Perdón ¿En qué lugar va? En el doce, güey No, en el decimocuarto Va en el catorce No, no, no En el lugar sí Sí, sí, sí Ponle los dos partidos pendientes que tiene Ah, pero a ver No puedo hacerlo No puedo hacerlo A ver, a ver Son imágenes, sí Son imágenes ardidos No, pero sí está Está a ocho puntos del DC United que sí, entonces podría Pues sí, si remontara por ahí Va a calificar Va a calificar Va a calificar Para mí creo que no Pero bueno Va a calificar Para mí tampoco Kobe Bryant fue homenajeado en el estadio de los Dodgers con una gran cantidad de drones Un momento muy, pero muy especial para el mundo del deporte para los adicionados, obviamente a los Lakers para la familia de Kobe Bryant El Dodger Stadium que es el dueño precisamente Magic Johnson le hizo un gran homenaje Muy padre Después Magic Johnson se fue al estadio de LAFC porque es dueño del LAFC O sea, ese güey es dueño de todo O sea Muy padre, la verdad ¿Sí te gustó? Qué bueno Checo Pérez Remontó del quinto al dos Y le ganó los cerrados El quinto baby A ver El tema es que Sin duda alguna yo creo que fue la mejor carrera del año La competencia que tuvieron en Monza Los Ferrari Deja que lo analice el que sabe, ¿no? Uta 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 Por cierto, rector de Max Verstappen 10 carreras consecutivas ganadas Por si no estaban enterados No, ya estamos enterados La verdad es que no nos importa Aficionados de Chivas y Monterrey Otra vez violencia Mucha violencia en el fútbol mexicano Terrible Pero no dice nada No dice nada Aquí Oye, y los autobuses donde están estacionados los de Monterrey no es parte del estadio Y la parte del estadio supongo que es parte de la responsabilidad del equipo es parte de la liga porque de Monterrey no han dicho ni una maldita palabra Casi matan a una persona de la enfermería un enfermero un paramédico un paramédico y no dicen absolutamente nada porque fue en el puente bailarín ¿Aquí qué van a decir? Están más preocupados en comprar columnas Están más preocupados en eso ¿Cómo que comprar columnas? Sí, para poder solventar los puentes Es un tema muy profundo para ti Bueno, iniciamos Reacción en Cadena ¿Cómo están? Qué gusto saludarles Qué gusto verte Luis Qué gusto verte Enrique Por cierto Igualmente Se lanza Se lanza Aparte Una comida con Claudia Sheinbaum Ha aprovechado la imagen de su hijo Y el señor Pérez va de gobernador de candidato a la gobernatura de Jalisco Bueno Nomás hay que acordarnos que el papá de Checo lleva años siendo político O sea Una de las historias también de casos de éxito personales O sea Luchador para tener a dos hijos porque no solamente fue Sergio sino también Toño pagándoles la carrera de pilotos que sabemos que en el medio jalisciense es más conocido como Toño Garibay ¿Qué Toño? En el mundo jalisciense más que ahora Pérez Los huevos de moño vas a decir ¿Cómo extrañas a Toño Piña? Hoy el que hace la magia de edición de TNT Sports ¿Quién es Toño Piña? Al que todos los días lo veían chingadas con los huevos de moño ¿Quién es Toño? Pero bueno es un chiste muy viejo Bueno esto es un tema porque seguramente surgirán más figuras ligadas al deporte ¿No? Que buscarán un extraño Siente tu liga Ah ¿También te compraron ya? ¿Ya te compraron? No No pero a ver ¿Con qué quieres iniciar? Porque veo que esta encelada de temas se vuelve a tener para arrancar la semana para mí para mí está claro ¿No? El América dio un golpe en la mesa ¿No? Van a competir le ganaron un clásico joven para mí no muy buen partido muy buen partido para mí sería lo se viene nos venimos quejando de los clásicos que a veces son insaboros incoloros y el clásico joven siempre te da este tipo de partidos suelen ser emocionantes dramáticos pero en la gran mayoría sí No tampoco en la gran mayoría de hecho era muy difícil ver un partido así en los últimos años van a decir qué bueno que se vio así con ese con ese partido tan abierto o sea el fútbol mexicano gana teniendo partidos así también hablemos de lo bueno también hablemos del espectáculo en la cancha vamos a del buen primer tiempo de Monterrey y del despertar de Chivas como tú dices que bueno ayer las decisiones arbitrales acuchillaron a Guadalajara ¡Oh! ¡Ay! si hablas de eso hablemos de Tigres y de su goleada con la mano en la cintura André Pierre Bómboro guiñá guiñá con todo y sus rabietas y berrinches esas son las imágenes del fin de semana de la goleada del Toluca y del equipo de Nacho Ambriz y de que Almada en un enfrentamiento de dos técnicos que eran los que supuestamente estaban encabezando para ser técnicos de la selección mexicana y Nacho Ambriz le ganó la partida a Almada una venganza una vendetta de aquella final eso es futbolizar Santos y su despertar futbolístico y cómo le ganan el equipo de los Pumas Tijuana ¿no? varios se fueron con las fake news de Miguel Herrera pero que se quede a pedazos Puebla que levanta de las cenizas el equipo de San Luis que es el líder general ¿por qué ni una sola palabra Gerardo del liderato del San Luis del equipo potosino ¿por qué? hablemos de las cosas buenas felicidades San Luis a su joven directiva al proyecto que hoy con muy poco recurso lidera el fútbol mexicano dejando un gran sabor de boca felicidades San Luis felicidades Potosino felicidades México por tener a San Luis estamos en el mes patrio que vivan los chiles en hogada que viva quiñones ¿cómo no? chingao que se puso una playera mexicana ¡viva! está bien este segmento fue patrocinado por este ¿cómo se llama? lo que hacían en tu estación venga la alegría no, esa es la mía ¿cómo se llama? no, el todo positivo ¿cómo era? buenos días Santa Fe pero no esa era una crítica no, no, no ah no, ya únete a los optimistas está bien me da mucho gusto a ver, perdóname pero lo que pasó con el América si nos vamos a ir por partes pues tenemos que ir bien por partes ¿no? por fin yo hablo con el Cruz del América 37 minutos de un baile verdaderamente brutal al América brutal por parte de Cruz y que viene una estupidez por parte de Charlie Rodríguez y un árbitro realmente incapaz no digo que no fuera expulsión que se la gana a mí me parece Carlos Rodríguez pero sí es un tema que tenemos que analizar cómo funcionó el América metió dos goles al final del primer tiempo no pasó nada antes de eso era bailado por el Cruz y el segundo tiempo un equipo cobarde contra 10 y que no quería pasar el medio campo ese es el América de Jardín ese es el América de Jardín que un equipo con 10 le estuvo a punto de empatar así porque no quieren buscar la portería enemiga en el segundo tiempo esa es tu gran América que dio un golpe de autoridad dio un golpe de vergüenza América sigan viendo los partidos que lo puede ganar y va a ser sublíder sin ningún problema está bien está jugando bien pero aquí en diablo le interesa ya que juegue bien en verdad le interesa el americanismo esta liga es de resultados todas las ligas son de resultados pero entre mejor juegues mejores resultados tendrás no salgas con eso Gerardo es un equipo equilibrado es un equipo que tiene perfecto medio campo para ir hacia el frente con muy buenos futbolistas hacia adelante y está jugando bien al fútbol bien dirigido con cambios lógicos el América para mí es jugar bien que saber defender y saber atacar y eso sabe hacer Tigres el América no sabe hacer eso ¿la América juega bien? no, no juega bien no juega bien no juega bien no juega bien la defensa de la América es de caricatura de caricatura tiene que meter a Juárez tiene que meter a ver Cáceres y Juárez se van a quedar Israel Reyes va a irse a la lista de suplentes y Néstor Araujo también y así le vamos dando porque hoy el señor Lara y el señor este y el señor otro a ver el América ayer el sábado se vio verdaderamente raquítico timorato de perder con Cruz Azul ganándole 3 a 1 con 10 hombres a ver en verdad Gerardo pero es que volvemos a lo mismo aún ganando quiero criticarle algo a la América así chupándole el coco así estabas en Acapulco pero con el partido pendiente que tiene el América escala el liderazgo numéricamente está bien el América pero no está jugando bien también numéricamente también está bien los radios de Monterrey y no están jugando bien perdóname numéricamente está bien Chivas y ayer dio un espectáculo dantesco es que verdad Gerardo tú le compraste tú le compraste el cuento a Zúñiga que es un un pastor y no es cierto o sea no es campeón es campeón hágale como pero es campeón olímpico y la base que dejó hoy es líder del fútbol mexicano además a mí me llama la atención insisto por eso te digo claro que hay muchos temas que otra vez hay que levantar la ceja pero viene el parón por la fecha FIFA listo ya estarán a mitad de semana con la selección mexicana se corría en la jardín no lo van a correr Gerardo si hubieran empatado Cruzú lo hubieran corrido no no hay confianza hay confianza en el proyecto del brasileño hay confianza en que eventualmente va a venir también mira con la contratación a largo plazo de Diego Valdés es un equipo que sabemos que siempre suele competir en Henry todavía yo veo yo veo a los jugadores de la América a disgusto con el entrenador y se les nota y le hemos venido diciendo bueno ahí está a ver no te parece preocupante que un equipo Diego Valdés se voltea con el técnico que está loco en un partido de fútbol no te parece preocupante que Joaquín Moreno cuando viene la expulsión de Charly Rodríguez sea el titán quien junta a todos en el medio campo para dar las indicaciones y no Joaquín Moreno no te parece preocupante esas cosas porque si viene el partido pero a ver Gerardo tenemos que entender algo eso que tú dices yo sí lo vi te digo algo yo veo a Julián Quiñones yo veo a Julián Quiñones convertir una bestia te digo algo diciéndome la fíjate fíjate que es una bestia a ver aplica el me la es alguien que vuelve a sentir los colores le hacía falta ese le hacía falta ese coraje que bueno que te vayas con la tabla que bueno que bueno que traes a la tabla que bueno que traes a los números si traes a los números traes una maldita tabla y una estadística checa lo que fue el partido del sábado la posesión de la pelota la tuvo Cruz Azul con nueve con diez hombres el tema de la necesidad de ir por el marcador el tema de los tiros a ver los tiros a la portería cuando tienes once contra diez ¿sabes cuántos tuvo en la América? en todo el partido ¿cuántos? tres y los tres fueron goles ah entonces eso se llama efectividad se llama efectividad porque si no está bien diciendo ¡ay! ¡cómo falla este equipo! ¿tú crees que el América está para jugar contra cualquier equipo cualquier equipo llámese Cruz Azul Chivas Pumas Rayados Tigres San Luis con el estadio Azteca a su favor porque no fue nadie fueron puros de la América con un estadio Azteca totalmente amarillo contra diez hombres de tu rival más odiado y salgas a defender el segundo tiempo ¿eso es lógico en el América? sí bueno está bien entonces no tienes ni idea de lo que es el americanismo y esto es el América o sea si tú sigues viviendo en la etapa de los ochenta Gerardo actualízate un poco esa etapa ya pasó hoy los equipos compiten no hagas el ridículo Luis tú hablas no, no eso sí era el ridículo habla de Dorados güey habla de Cruz Hidalgo que sigue existiendo Cruz Hidalgo no, ya no es ponerte en la realidad de las cosas esta América está en un proyecto de Jardín critica a su equipo y tú no no, pero a ver es que nada más no nada más se trata de criticar por criticar viene la pausa de la fecha FIFA y ahí América tendrá una reconversión tiene un partido el partido es el veinte después del juego contra Chivas ¿qué valoración te da? ¿eres pitonizo? ¿qué revaloración? ¿qué quiere decir revaloración en el fútbol? no, reconversión o sea que tienes que llegar sentarte y saber hacia dónde va se van a convertir de futbolistas a basquetbolistas ¿no? Luis ¿qué puede mejorar un equipo que no tiene defensas? regresamos ¡Gracias!